¿Qué estás, papá? Tú no, papá. Juan, claro, buenas tardes. Juancito, ¿cómo le va? Matías Martín. Bien. Campeón de América, ¿cómo le va? Bien. Usted, campeón de América, ¿cómo anda? Muy bien, muy feliz. ¿Cómo estuvo la familia disfrutando las hazañas de Messi y compañía? Bien, primer partido de fútbol que Goran ve completo. Y posiblemente no recuerde, ¿no? Porque tiene... Cinco años. Para mí le va a quedar el recuerdo. Uy, qué alta que está la vara en ese caso. El recuerdo, el recuerdo. Difícil, difícil, puede ser. Decidió la transmisión entre Taze Sports y la TV Pública, Goran, porque dijo, escuchemos a estos porque está el amigo de papá. El amigo de papá, excelente. Excelente la referencia. Un gran abrazo. 100% amiguismo. Y bueno, ¿qué va a ser? Elijimos la TV Pública. Y Milán no registró, ¿no? No, Milán se dormía a las 8 de la noche. A dormir, perfecto. Perfecto. Bueno, hoy tenemos alta historia. Tenemos una alta historia. Volvemos a los arbores del siglo XX. Vamos a contar la historia entre Marcelo Torcuato de Alvear, también conocido como Charcas, después de Perredón. Claro. Y... No es Don Torcuato. No, no es Don Torcuato. Es Don Marcelo. Es el hijo de Don Torcuato. Bien. En 1907, la soprano ítalo-portuguesa Regina Pachini acepta casarse con Marcelo Torcuato de Alvear. Él es un joven aristócrata, muy buen mozo, deportista, millonario. Ella es una estrella de la lírica mundial. Y deciden casarse en Lisboa, en una iglesia muy hermosa de Nuestra Señora de la Encarnación. Pero la despedida de solteros es en París. Unos días antes de casarse... Me mata esa gente de hace 100 años que iban a París, viste, en barco. Dos meses de viaje. Llevaban un auto, no sé cómo era, pero... Mucha guita, mucha guita. La noche antes de casarse, a Marcelo le llega un telegrama. Que era tipo un tuit. Raro, misterioso. Firmado por 500 personas. Las firmas eran más largas que el mensaje. 500 retuits. ¿Qué decía el telegrama? ¿Qué decía? No te cases. 500 personas le decían. No sea boludo. Diciendo, no te cases. Impresionante. Pénsalo bien. 500... Bueno, sigue así. 500 figuras. Alfredo Casero, Sonrapita, Lipi. 500 conocidos de él. 500 personas de la alta sociedad porteña, diciéndole a Marcelo Torcuato de Alvear, no te cases con Regina Pachini. Todo esto orquestado por su hermano Ángel de Alvear. No querían que se casen con la Pachini. Uno de los 10 hermanos, ¿no? 10 hijos de... Pero este era uno... ¿De Torcuato? Este era uno grosso porque había sido intendente, al igual que su padre. Ah, las familias fueron todos, ¿sí? ¿Ya con ese apellido? Sí. Algo tenía que ser. Todos... Todos eran en ese momento, era normal. Alvear era un pérez, quizás, ¿viste? ¿Qué sabés? El día de mañana y apellidos de hoy que... Claro, ¿qué te parece? Para hacer alta el curnio. Mirá los esclar. ¿Por qué no querían que se casara con Regina Pachini? ¿Por qué? Porque, primero, porque era extranjera. Había admiración Perú-Europa, pero también... Xenofobia. Había endogamia, chauvinismo nacionalista. Segundo, porque era artista. Y político y artista en esa época no estaba bien. Bataclana. Sí. Faltaba para Perón y Evita. Muchos años antes de Perón y Evita, treinta y pico años antes de Perón y Evita, ya estaban rompiendo las bolas con que artista no. Pero esto es lo mejor de todo, y es que también era muy resistida porque era petisa y fea. Bueno, chicos. Bueno. Paren, viejo. Hay diferentes motivos, digamos, para resistirla. ¿Según quién? No, pero Banco, ¿eh? Según los estándares de belleza de la época. Ah, claro. Banco, que hablemos de esto. La discriminación por fealdad... No, existe. El afuera, le decía. Obvio. Ya no importa que a vos te guste, a nosotros no nos gusta. Pero esto es lo que trae, Clemente, para mí es la primera pregunta o el primer mambo que a mí me surge con esto, es por qué una pareja fea genera resquemor en familiares o en amigos o en terceros. ¿Qué te importa? Pero de verdad, ¿qué te importa? Si vos lo pensás pragmáticamente, decís, bueno, no sé, no tiene guita o tiene problema de salud, o es un hijo de puta, o es un garca, o sostiene ideas nefastas, uno piensa que los terceros pueden decir, che, fijate, no sé qué onda, pero ¿la fealdad? No, de hecho, muchas veces se ven a una chica linda con un chon que no es lindo, agraciado, dicen, mirá, la ley del embudo, la más linda con el más boludo, y no sabes si es un boludo. No. ¿Te parece un boludo porque no es lindo? Pero también ahí intuís que puede haber el fenómeno de la hipergamia, que es el intercambio de belleza por estatus. O interés, o dinero, o lo que sea, cualquiera que salga con un tipo más grande, con más guita, olvídate, no sale del prejuicio nunca más. A mí me dejó un poco perplejo que estén tan preocupados porque fuera linda la esposa, porque es realmente un valor inútil la belleza. Entiendo que hay... Es el valor inútil más considerado de todos los tiempos. El más importante. Sí, ha hecho carreras, de verdad, te digo, hay artistas que se basan básicamente en su belleza. Y que además tiene otro valor, que es autojustificado. Como la belleza tiene un valor social, entonces lo valoro socialmente. Es decir, alguien que a mí no me parece lindo, pero que sé que es percibido como lindo por otros, digo, ah, ok. Convierte en un objeto deseable para todos. Claro, exactamente. Te da estatus. Te da estatus. ¿Cómo te levantaste a esa que a mí me gusta? Que a mí me gusta. Y que a mí no. Claro. O sea, es realmente, es tan vacía la belleza y al mismo tiempo tan poderosa, que genera que toda la alta sociedad de Buenos Aires se ponga a las metas de interrumpir el casamiento entre Marcelo Torcuato de Alviar y Regina Pachini. Pero volvamos un segundo a la historia de amor. ¿Quién es Marcelo T? Es el nieto de Carlos María Alviar, héroe de la independencia argentina. Su padre es Torcuato de Alviar, intendente de Buenos Aires durante la primera presidencia de Julio Argentino Roca. Es alto, es fachero, es juerguista, es mujeriego, es deportista, es muy bueno en tiro y es millonario. Porque además es el nieto del general rosista Ángel Pacheco. General Pacheco. Y de ese lado de la familia también recibe una millonada de guita. O sea, es doble, triple, cuádruple alcurnia y mucha, mucha, mucha plata. Pintaba para políticos de la oligarquía, pero Marcelo T tiene un freno de mano, tiene una curva peligrosa, se junta con sus amiguetes Carlos Rodríguez Larreta, Ángel Gallardo y Octavio Pico. Todas calles. Y se suman a la Unión Cívica Radical y participan de la Revolución del Parque de 1890 que termina con la presidencia de Miguel Juárez Selman. Ahí Marcelo Torcuato conoce a Leandro Ñalem, de quien se vuelve secretario, y a Hipólito Gregoyen, de quien se vuelve padrino de armas. Es quien se vuelve paralela, ¿no? Me gustó mucho la idea de padrino de armas. Tremendo. Si vas al duelo, yo te llevo el chumbo para que te cagues a tiros con otro por tu honor. ¿Qué está pensando la gente en esa época? Bien, 1889, Marcelo T es melómano, piensa que tiene tanta guita que no hace nada. Es gente que realmente... No labura, se dedica a pasar lindos momentos. Va por ahí, estudian, leen. Va a leer, hoy música. Viaja en Europa. ¿Cómo sos melómano en 1889? Yendo a recitales... Vas a teatros. Claro. Y escuchás música en vivo. Conciertos. Todo el tiempo. En el Politeama, en el Teatro San Martín, en el Colón. Vas por teatro. Tenía un reproductor de discos de pasta. Sociabilizar. Todo el tiempo. Vas al café Petit Paris. Vas acá, vas allá. Rosqueás. Tomás cafecito, vas al Tortoni. Disfrazado. Bueno, ese look no es, me pongo un Ginny Boy. No. Disfraje es media hora. Si buscan en mi Instagram, arroba Juan.esclari, y buscan las fotos que subí de Marcelo T. Algar de Joven, es un chabón altísimo, como 1,90, con bigote manubrio, así para que termina para arriba, con una facha total y con galera, y que mantuvo su facha hasta su vejez. Incluso cuando intenta ser presidente por segunda vez, lo ves y es un viejo con mucha presencia. Bien, entonces, la escucha en el Teatro Politeama y se enamora de Regina. Y la escucha cantar El Barbero de Sevilla. Flashea. Le manda regalos, flores rosas y rojas, los colores de la Unión Cívica Radical, y le manda una pulsera de oro y brillantes. ¿Y qué hace Regina? Se los devuelve. Upa, el pasaporte al amor es ese primer rechazo. Sobre todo para alguien muy aceptado. Exactamente, ¿qué hace Marcelo Torcuato con todo su tiempo? Se obsesiona. Y todo su dinero, la sigue por todo el mundo. Va a todos los teatros. La estanea. La estanea de Grosso, ella era una estrella de la canción, así que vivía de gira. Exactamente, la llegué a ir a ver a Rusia. Yo me creo grosísimo que me tocó ir a Rusia por un mundial. Imagínate, te fue en barco. Embarco y 45 millones de trenes para ir a ver a la chica que te gusta. Yo me creo grosso porque la fui a buscar a Paloma un cervelar y te echamos a Rusia. Está bien. Perfecto, ocho años de cortejo. Empiezan a salir ocho años de cortejo hasta 1907. Para mí disfruta más el cortejo que la pareja ese señor. Fíjate que lo que se viene, seguramente disfrutó mucho de... Disfrutó de ir a cortejarla. Cada viaje, no es que solo la corteja, hacía sus cosas. Además, convengamos que... No, Mati. No, digo, su cosa en general. No es que iba, le dejaba la flor y volvía. Un viajazo. Marcelo Torcuato se encamó con todas las señoras de la alta sociedad porteria. De hecho, hay un momento, más adelante en la historia, hay un... cuando ya están casados y están en una reunión y las mujeres de la sociedad porteria no le hablan a ella. Le hacen el vacío, como en el secundario. Y ella, ¿qué había hecho? Algo había hecho. Y él le dice, no te preocupes que yo a todas estas le levanté las polleras. Y me tuve que quedar contenta. Mirá qué copada, ¿no? El comentario. Ese es el comentario y se arma... Se quedó tranquila ella, ¿no? Se arma el gran revuelo. Se la voy a volver a levantar en cualquier momento. Bueno, y lo siguió haciendo durante un tiempo. ¿Y por qué no le hablaban? Por forras. ¿Cómo por qué? Excelente. Esa es la mejor definición. Por chudas. Porque no querían aceptar a una extranjera, no querían aceptar a un artista. Y sobre todo no querían aceptar a esta piba, petiza y medio feucha para sus estándares, que se había quedado con el soltero codiciado. Me arruina la foto. El millonario. No sabían todavía que quedan los artistas. No lo tenían claro. Pero es que viene el segundo gran problema de esta columna, lo que a mí me perturba, es que cuando se casan, Marcelo Torcuato pone una condición y le dice, casémonos, pero vos dejas de cantar. No, no. Si te enamoraste por mí. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que tener en cuenta las edades. Marcelo T. tiene 40, ella tiene 38 y ella lleva cantando más de 20 años. O sea, no es que... Le está cortando igual un poco en el momento más alto de la carrera, pero no cuando está arrancando. Ella ya la rompió en todo el mundo y no sabemos si está cansada de la gira o no está cansada de la gira, pero... En esa época le cortaban las alitas de adolescente como para que no después... Es como decir, bueno, ya giraste bastante. Es tremendo, loco. Es muy tremendo. La madre de ella se mete y dice, no, 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 esto no puede... O sea, no hagas esto. Y ella negocia cuatro años más de cantar. Cuatro años más de cantar y me retiro. Escuchame, se arreglaban los casamientos, no se va a arreglar la carrera. Sí, obvio. Vos te casás con él y ni lo conocías. Se casan en esta boda que conté antes en Lisboa y ¿cuál es el regalo de bodas? Un castillo. Iba a decir un caballo, pero bueno, me quedaba corto. Le regala un castillo. ¿Para que vivan los dos o para vos? Para que vivan los dos. Ah, más o menos. ¿En Versalles? Sí, sí. Cerca de Liniers. Más tirando para el lado de París. Me surgen miles de... Bueno, no tiene nada que ver. Pero digo, ¿cómo era el mercado inmobiliario? Tipo, este castillo está vacío, este es tuyo. Sí. Lo compró. Es increíble. Lo fue, era una ganga. Acaban de ejecutar a Luis XIV, lo compré. Iban. Entró a una prop y encontró un castillo. La presión de las canillas. Y a mí esto es lo que me vuelve loco. Porque parece que hice una cantante lírica ocho años. Ocho años por todo el mundo. Para encerrarla en un castillo en el cual metes una sala con un piano y un atril. La torre más alta. Era fanático de Mario Bros, el chabón. Para que cante para vos. Pero es, ok, es hiperbólico, es gente con mucha guita, es un delirio. Pero yo esto lo veo en el día a día. Y lo ves constantemente. José Esbarra, un escritor que me gusta mucho, tiene una frase que dice Elegimos el ejemplar más exótico, nos enamoramos de su libertad y empezamos a construirle una jaula. Y el castillo de Marcelo T. en Versalles es la jaula de Esbarra. Es la jaula dorada. Pero exactamente, ¿por qué de tanta gente que se enamoran exactamente de eso que después quieren cambiar, dominar o destruir? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué les pasa? Que lo hacemos, decís. No te quería subir al bondi, pero siga, 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 no pasó nada. Bueno, yo no me voy a subir a esa. Pero estoy más en el mando contrario, en los que dicen, eh, ¿por qué me querés cambiar? Claro. Yo me enamoré de esto. Igual esta vez, yo me enamoré. Bancátelo. ¿Por qué hay que cambiarlo? No lo entiendo. No, igual la hizo dejar la carrera y le convirtió la jaula dorada, que sé. Pero no sé si iban a vivir o simplemente, debe tener unos cuantos castillos tenía tú. Tenían, eh, no sé si tenían muchos castillos, pero es el lugar donde más tiempo pasan para vivir. Ok. Porque después incluso, Hipólito Yrigoyen, a él lo nombra embajador en Francia, y se van a vivir al castillo, y animan fiestas, hacen movidas, y rosquean todos ahí, en el castillo se llama Coeur Volant. Entonces, en Coeur Volant se transforma en la residencia del embajador argentino en Francia. Bien. Pero también hay un dato raro, extraño en todo esto. O sea, uno se imagina, en el año 2020, que a Regina le cortaron las alas. Que esto es puro patriarcado, esto es dominación, a Regina la cagaron. Pero Regina, Regina misma, con un poder que no tiene Marcelo T, pide que se retiren del mercado todos los discos donde apareciera su voz. Raro eso. ¿Por qué? ¿Opresión del marido? ¿Deseo de ella desaparecer del ojo público, de la zona artística? No lo sabemos. Pero Regina Pacini, es muy difícil conseguir registros de la voz de Regina Pacini, porque ella misma hace desaparecer su voz. Para mí es opresión del marido. Si le dice no canté más, también es muy probable que le diga... Sí, por ahí es una opresión disfrazada de un deseo personal. O sea, el tipo lo oprimió tanto que lo decide ella, lo pide ella, no quedan huellas de que el tipo la oprimía, pero está, sin él no pasaba. O quizás el amor es una enfermedad tan psicótica y tan intensa que te lleva a hacer cosas para el otro. Ella voluntariamente, sin presión, lo hizo. No era voluntad. Digo, no sé si sin presión. No, está en el mazo. No sabemos. Pero si la norma es esa toxicidad... Pero, ¿y si el amor es una sustancia tóxica? O sea, yo... No, ella, a ver, hay circunstancias excepcionales y rarísimas, pero no quitan que ella se pueda haber enamorado completamente, haber querido complacerla, andás a ver, no lo sé. Se ve a un tipo dominante que está decidiendo qué hace y qué no hace la mujer. Eso es lo que se ve, de lejos claramente, pero... El espíritu de dominación, digo, está, y el machismo está, y la relación patriarcal está. Está, pero es una mujer económicamente independiente, es una mujer que lo rechaza durante muchísimos años, y es una mujer que bien podría haberse bajado de esa. Claro. Incluso, ahora vamos a hablar de esto, de las oportunidades de Regina de bajarse de esta historia o de este amor. Y que se casaron grandes también, porque él tenía 40 y ella 38, y para esa época son viejos. Viejísimos, viejísimos. Entonces, cuatro años después, vuelven a Buenos Aires, las damas de sociedad le hacen el vacío a Regina, y todo se soluciona porque se mete Julio Argentino Roca, que es el partido conservador. Se mete, hace una recepción donde ellos son invitados de honor, y a partir de que Julio Argentino baja la voz de que hay que respetarla, empieza a ser respetada. Sucede algo increíble, porque Manzotti de Albiar es un cajetilla, es una persona con mucha guita, y Poli Yrigoyen es el presidente del pueblo que gana con el voto popular después de la ley de Sáenz Penia. Cuando Yrigoyen termina su primer mandato, le da su apoyo en la convención radical a Marcelo Torcuato de Albiar. Y la gente no lo puede creer, porque es como un... O sea, me sale como un... Había sido diputado, pero nadie se lo tomaba muy en serio a Marcelo Torcuato de Albiar. Estaba ahí, estaba para ser embajador, para armar unas movidas en Francia, pero no para ser presidente de la República. Finalmente es el candidato radical, y en el 22 gana. Y la presidencia de Marcelo Torcuato de Albiar es la última presidencia unánimemente feliz de la República Argentina. Después viene el golpe del 30, pero ¿hay otro gobierno antes? Después viene el segundo gobierno de Yrigoyen y el golpe de Estado que inaugura la década infame. Justo. Pero el gobierno de Marcelo Torcuato es un gobierno de la manteca al techo. Son los años locos. A Argentina le va increíblemente bien, con tensiones sociales y con desigualdad y con injusticia. Pero es una época de crecimiento económico increíble donde Argentina, por su PBI, llega a ser el octavo país más rico del mundo. Bien. Una estadística muy refrendada en tiempos eleccionarios. Sí, siempre... Éramos en 1926, etc. 70 años de corrupción. Hace 100 años, sí. Una repartija de la torta más bien injusta. Y un modelo de país completamente insostenible. No, agroexportador en aquel momento. Exactamente. 100 años atrás. Bien. Y Regina, a todo esto, ¿qué pasa? Se vuelve la primera dama y son una pareja como muy cultural. Iban al Tortón y frecuentaban a Borges, en ese momento a escritores que estaban surgiendo. Eran presidentes como culturales. Casi creo que uno diría como el Anderoy. Eran amigos de escritores y poetas. Perfecto. Termina su primer gobierno, Marcelo Tidalviar. Viene el segundo gobierno de Yrigoyen. El golpe de Estado. Y luego intenta Marcelo Tidalviar a querer ser presidente nuevamente en la década del 30. Y sobreviene un escándalo de corrupción. El escándalo de corrupción de la CHADE, la compañía hispano-argentina de electricidad, que medio termina acabando con las posibilidades de Marcelo Tidalviar de volver a ser presidente. Y muere el 23 de marzo de 1942, después de su último intento de volver a la presidencia, a los 73 años. Bien, Regina murió en el 65. Es decir, 23 años después, a los 90 y pico. Todos los días, 23 de cada mes, Regina Pacini iba con un ramo de rosas rojos y blancos, los colores de la Unión Cívica Radical, a la bóveda de los Alviar en el cementerio de la Recoleta. Y estuvo ahí recordando a su marido todos los meses hasta que ella murió. ¿A qué se dedicó? Creó el Teatro Regina y la Casa del Teatro. ¿El Teatro de Regina es por ella? Claro. Muy bueno. No me acuerdo, me olvidé el apellido. Pacini. Regina Pacini. Jorge Pacini, el profesor gabinete de Caruso y Narizón. Mirá vos. Y vino también Aníbal Pacini. Exactamente. La Casa del Teatro es una casa donde artistas jubilados y sin dinero pueden... Pacini Escobar. Sí, perdón. Bueno, el tema entonces ahora con... ¿Qué hacemos con Regina Pacini? Sí, que nunca se bajó de eso que, visto 100 años después, lo vemos como opresión, pero que decidió quedarse y que 20 años después de la muerte de su marido siguió ridiéndole tributo. Incluso, en un momento, Alviar va preso. ¿Falificado por un escándalo de corrupción? No, antes. Durante el golpe. Agustín Pejusto, que si no estoy equivocado, había sido su ministro de armas, arma una causa, pongámosle, y lo mete en preso en la isla Martín García. A él y a un montón de radicales. Llegar a la isla Martín García no era fácil. Había que tomarse un botecito que se movía para una señora de la sociedad. Y Regina Pacini iba, día por medio, cada tres días, iba a ver a su marido a la cárcel en la isla Martín García, a llevarle comida, a llevarle ropa y a hacerle compañía. Entonces, ¿hay algo ahí? Qué historia. Qué grande historia. Me parece espectacular esta historia. Tiene todo. Igual ella, pobre, me parece sometida por un sistema, no solamente por el marido, sino la norma es eso. El peor sometimiento es el invisible, que te hace que vos elijas sin que se vea el sometimiento. Ella lo terminó eligiendo hasta después de muerto. O sea, ir todos los meses o todos los días 23. ¿Qué decís? Para mí, por momentos pienso que es un amor que ellos dos comprenden. Exactamente. Todo el tiempo pienso que todas las frases hechas de cada pareja, etcétera. Y sí, pero me parece que aplica, sobre todo porque conocemos datos que nos hacen suponer sobre los datos que no conocemos. Pero el post-morte me dio. Los datos que no conocemos. El post-morte, para mí, la visita a Martín García. Lo avala él, lo avala él un poco. Dice, ella siguió, prendida, agradecida, ridindiéndole culto a ese amor. Pero vos podés estar agradecido 23 años, pero podés volver a cantar, podés volver a hacer otra cosa. Ahí es donde no sé cuánta presión tiene, ahí sí, el tema de cómo lo vería la sociedad que vos... Bueno, de alguna manera, si lo pensamos en nuestras abuelas, cuando quedaban viudas, era prácticamente, no te lo decían en estas palabras, pero no podían mostrarse felices, no podían tener otra pareja, no podían enamorarse de nuevo, no podían. Pero ya habían desafiado a la sociedad argentina. O sea, esa mirada que podría haber sido inquisitoria y que podría haber sido admonitoria, pero ya se habían cagado en ellos una vez. Ya les hicieron un casamiento en la cara. Entonces, eso es lo que, para mí, el misterio de este vínculo, que no se deja encasillar en ninguna de estas respuestas que todas parecen posibles. Y lo que a mí más me fascina es el cambio. O sea, cómo alguien, por amor o por lo que fuere, pega un giro tan fuerte en su propia vida. Y sobre eso, que me atormenta bastante... Linda palabra. Escribí este texto. Esta es la historia de un chico y una chica que, como se conocieron, eran de una manera. Les gustaba salir, tomar, fumar, coger, dedicarse a sus vidas, viajar, trabajar y dormir. Pero el tiempo pasó. Y de tanto dormir y tanto coger, un día tuvieron un hijo. Y entonces tuvieron que cambiar. Dormir menos, salir menos, coger menos. Hacer esfuerzos incluso para poder trabajar. Ella se adaptó mejor a la nueva vida y sospecha que esto es lo que siempre quiso. A él le cuesta más. Y a veces se pregunta si no se equivocó. El tiempo pasó y el mundo cambió. Y ellos también. Ella un poco más que él. Es la historia de un chico y una chica. Pero podrían ser dos chicas o dos chicos y podría o no haber hijos. Solo se necesitan dos personas, amor y tiempo. De pronto, uno de los dos está parado en otro lugar. El otro lo mira incrédulo y un poco enojado le dice vos me conociste así, ¿por qué me querés cambiar? La otra persona se pregunta ¿y vos, para qué querés vivir toda la vida igual? Nadie tiene la culpa porque nadie eligió nada ni es mejor transformarse que mantenerse fiel al original. Y entonces, ¿quién tiene razón? ¿Y qué tienen que hacer? ¿Separarse? ¿Por qué? Ellos cambiaron, el amor no. Alguien tiene que ceder. O él cambia o ella acepta. Pero, ¿se puede elegir cambiar? Tus deseos no son sombreros y tus rincores echaron raíces que no se pueden cortar. ¿Se puede aceptar? Los defectos que duelen, los daños que se repiten, las promesas que quedan arrumbadas detrás del sillón junto a los cuadros que nadie quiere colgar, la lamparita que sigue quemada, un regalo que nunca va a llegar, un esfuerzo, un sacrificio, la entrega que el otro no quiere, no sabe o no puede dar. ¿Qué hacen dos personas que se quieren pero que no quieren las mismas cosas? Es un momento en la vida de una pareja en el cual el chico se pregunta si puede transformarse y la chica se pregunta si éste es el hombre al que tiene que aceptar. Un momento de duda pero donde habita una ridícula certeza real pero imposible de explicar. La fe en que van a poder hablar y llegar a un terreno común. Un pacto donde cada uno ceda y sacrifique para poder amar. Juan Sclar nos cuenta la historia de Marcelo y Regina. Marcelo Tede Alvear y el Teatro Regina. ¿Y esta canción? Flight 956 Siempre hay un kilómbito en el cielo de dos. Tede Alvear Hacienda Teatro Regina. Hacienda Tede Alvear